¿Qué tan lejos o tan cerca está la Televisión Digital Terrestre TDT de Barranca Bermeja? Esa es la pregunta que enlace noticias le hizo al secretario de las TIC, Eloy Carrillo, quien manifiesta que van adelantadas, bien adelantadas estas diligencias ante la Autoridad Nacional de Televisión. La TDT es lo que es conocido como Televisión Digital Terrestre, es una televisión que es totalmente, una señal que es totalmente gratuita, que también tiene canales de alta definición, digamos que los canales básicos que conocemos en cada uno de nuestros hogares, con los cuales en estos momentos pagamos un servicio específico, en el momento quedarían totalmente gratuitos. El hecho de ser habilitada como torre repetidora, la que está ubicada en jurisdicción en Ocaña, Norte de Santander, sin tener que levantar una torre en territorio santandereano, permitirá que durante este semestre de 2018, Barranca Bermeja sea el municipio de Santander número 22, en tener la señal de TDT. Ya no habían incluido en fase 2, después se decide hacer una estación nueva. En lo último que hablamos con la Agencia Nacional de Televisión es que esa nueva estación demoraría un poco más de lo normal y el objetivo por parte de esta administración y la Secretaría es que este beneficio sea de corto alcance. Por lo tanto, la agencia decide incluirnos nuevamente en lo que se había planeado con la estación de jurisdicciones. Un avance importante de lo que inicialmente era la tecnología análoga, con lo cual llegaba las señales radiales. Inclusive estamos hablando de la estación que casi todas las estaciones de radio aquí en Barranca la utilizan. La televisión digital ya está en más del 60% del territorio nacional, es decir que un 40% del territorio colombiano no ha dado el paso de la televisión análoga a la televisión digital, siendo el puerto petrolero el próximo municipio en dar ese trascendental paso.